Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo tutorial de ZBrush, otra semana más, otro lunes más a las 8 como siempre Y nada, antes de empezar con el tutorial deciros que tenemos el curso 2022, el online, activo ya Un curso en el que vemos desde cero, desde una esfera, como poder crear cualquier figura que queramos Y como sacarla, como imprimirla y tenerla ya en la mesa impresa, vale, todo el proceso enterito, vale Pues que durará esos 8 meses, aparte de otras cositas que ya están explicadas en el vídeo del curso online, vale Pero que sepáis que las reservas ya están abiertas y podéis hacer la reserva de forma gratuita, vale El pago se hace en septiembre, así que de forma gratuita podéis hacer la reserva si estáis interesados Todo esto en aswellstudios.com, en la sección de cursos y también en la sección de cursos, aparte del curso Están los tutoriales, estos tutoriales gratuitos para que podáis acceder de forma gratuita a cientos de vídeos Para que podáis disfrutarlos y aprender con ellos también, vale Así que nada, estamos aquí en el tutorial de Visibility Este tutorial es un poco, digamos, simple, vale, es de los más simples Pero creo que va a ser bastante útil porque una de las cosas que más me obsesiona a mí Es la organización, vale Cuando yo a veces tengo alumnos, por ejemplo, que me entregan archivos y está todo ahí, todo revuelto Todo objeto, no sé ni por dónde, qué es cada cosa, vale Me gusta organizar todo muy, muy, muy bien para que se entienda qué es cada cosa, ¿no? Entonces, antes de entrar en la visibilidad, que es una nueva herramienta que han metido ahora Vamos a ver un par de cositas más, vale Que no hemos visto, son obvias, pero no hemos visto y quería añadirlas a este vídeo, vale Lo primero es el Visible Count, vale Que esto es el número de objetos visibles que tenemos en la sección de subtools Y después son las carpetas, vale Que si le damos aquí a crear carpetas Un segundito Es que lo tengo puesto en acceso rápido Y aquí, New Folder, vale Yo lo tengo puesto en acceso rápido y así lo creo rápidamente Aquí le ponemos cualquier nombre a la carpeta Y como veis, se ha creado una carpeta, vale Entonces, ahí, como podéis observar Podemos meter y sacar de la carpeta, vale Los objetos y hacerlos pequeños Entonces, por ejemplo, si tenéis un personaje Podéis meter en una carpeta Cabeza, casco, pechera, botas, tal Entonces, todo muy bien organizado con su nombre Y esto también nos da ciertas ventajas, vale Por ejemplo, si le damos aquí a la ruedita de la carpeta, vale Podemos hacer un Transform Set Que es poder mover las cosas que hay dentro de la carpeta Bueno, esto es por la simetría Las cosas que están dentro de la carpeta Poder moverlas en conjunto, muy rápidamente Como estamos viendo aquí Simplemente dándole a Transform Set, vale Podemos duplicar la carpeta entera Podemos hacer un merge de las carpetas Podemos borrar las carpetas Rename Bueno, tenemos varias cositas aquí Varias opciones para las carpetas Pero bueno, el más interesante yo creo que es Aparte de duplicar, borrar, renombrar y todo eso El Transform Set, ¿no? Que rápidamente, si tenemos, por ejemplo Una carpeta llamada Cabeza Le damos aquí a Transform Set Y todo que tenga que ver con la cabeza Pues lo que tengamos ahí Los ojos, pestañas, cabeza El gorra, lo que fuera, ¿no? Podemos moverlo todo al mismo tiempo ¿Vale? Muy, muy, muy sencillo Así que bueno Es una cosa que viene muy, muy, muy bien Pero ahora vamos a la parte de la organización con Visibility Es una cosa que han metido ahora Y es un poco las... Estos Vs que ponen aquí V1, V2, V3 Esas son las formas de visibilizar tu modelo Imaginaos que esto es, yo que sé Un cuerpo, una cabeza y un... No sé, una mochila ¿Sabes? Que está por detrás Claro, yo a veces quiero trabajar, por ejemplo En el cuerpo Y la mochila me estorba Entonces, yo en la versión 2, por ejemplo Lo que puedo hacer es poner, por ejemplo Visible todo menos la mochila ¿Vale? En la versión 1 Tengo la mochila visible Como podéis ver aquí Pero igual quiero trabajar con la cabeza Y igual solo me interesa tener la cabeza visible Por ejemplo ¿Vale? En la versión 3 igual me interesa solamente el cuerpo Y en la versión 4, pues el cuerpo con la mochila Porque... por lo que sea ¿Vale? Entonces, yo aquí Puedo cambiar De versiones de visibilidad Muy rápidamente ¿Vale? Porque cuántas veces Pero cuántas veces hemos estado trabajando Un brazo Pero queremos ver el modelo entero Para ver cómo está quedando Pero luego tenemos que ir quitando otra vez los ojitos Para volver a estar con el brazo ¿Vale? Esto nos ha ayudado bastante en las carpetas Que podemos quitar la carpeta del ojito entero Pero aquí nos... Esto ya nos ayuda A no solamente centrarnos en carpetas Sino también hacer dentro de las carpetas Una selección de visibilidad Entonces, el V5 si es todo ¿Vale? Imaginaos que todo está visible Entonces, ahora ya Si trabajamos, por ejemplo Vamos a trabajar con... Con... Con la cabeza solo O... Para... Para... Para la espalda aquí Sin la mochila Pero vamos a ver cómo queda con la mochila V5 ¡Ah! ¡Qué bien! Vamos a la cabeza de nuevo solo O vamos solamente al cuerpo ¿No? Aquí a veces me ha salido la cabeza Como me ha salido en este caso Aunque no esté visible Porque tengo seleccionada la cabeza ¿Vale? Pero en realidad solo visible Están estos objetos Entonces, la visibilidad El objeto de visibilidad Nos permite Seleccionar varias formas De visualizar nuestro modelo Y así Ahorrarnos el ir Quitando y poniendo ojitos Que a veces es bastante engorroso Cuando llevamos muchos objetos Cuando son poquitos No pasa nada Pero cuando son muchos ¡Buf! Ya sabréis vosotros Que es un engorro Ir quitando y poniendo ojos Y la verdad que es un engorro Así que una herramienta Muy útil Junto con las carpetas Esto es súper útil Para organizar Vuestros files Vuestros archivos Y poder visualizar todo De forma mucho más correcta Y mucho más fácil ¿Vale? Así que nada Hoy tutorial Cortito Conciso Una herramienta Una herramienta Muy pequeñita Pero que funciona Muy, 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 muy bien Para organizar Vuestros trabajos Así que nada Si os ha gustado Un like Me gustaría muchísimo Me anima muchísimo A seguir aquí Continuar aquí Y compartir Para que le llegue a más gente ¿Vale? Y para que podamos traer más contenido A cuanto más gente llegue Más podré implicarme Digamos con estos vídeos Y más podré traer Así que si os gustan Simplemente Compartidlo Que agradezco muchísimo Así que nada Lo dicho Muchas gracias a todos Por estar por aquí Comentadme si queréis Ya sabéis que los directos Leemos los comentarios Que podéis aquí Debajo en la caja de comentarios Y nos vemos la siguiente Un saludito Y adiós